Si os puedo decir que en este momento es claro que ha ganado una mayoría por el cambio. En el que, por supuesto, las propuestas de constituir soviets en los distritos de Kaigan. Mi disculpa y mi petición de perdón a las personas que se han podido sentir heridas por los chistes. Qué bien estaban en aquel instituto con una mínima cooperativa de limpieza, que eran compuestas fundamentalmente por madres. Entendíamos que los espacios universitarios tendrían que ser utilizados para cuestiones académicas y no ligadas a ninguna confesión religiosa. Habéis llenado Madrid de una inventiva, de una creatividad, de una fiesta que era dispensable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!